¡Suscríbete al canal! 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 de tu historia en el papel tu no sello no huele bien hoguera quema libro y piel tu no sello el primer trabajador que es un foro que ha cambiado una chica del anciano vive en mi océano sanbanje una radio que se cae mientras duerme un pájaro saca una radio en el mar una chica en el cielo todo el tiempo puedo ver pero no lo sé es que todo está muy rápido acá y los pibes remontaban bariletes y los pibes van suciendo a la abierta una radio que se cae en el cielo Mientras duermen bajados acá Una radio en el mar Una noche cae en el cielo todo el tiempo Durante no lo sé Y es que todo está muy rápido acá Y los pibes remontaban barriletes Y la piel que pasó al cielo a la teta Y los pibes remontaban barriletes Y la piel que pasó al cielo a la teta Y la piel que pasó al cielo a la teta Y la piel que pasó al cielo a la teta El 38 Está cargando La cruz de balas, pero no Si se apretaba A la oeste Estaba aquí Unido en los norte Estaba en los pubes Por ser quebrado Si Tiraba aquí Tanto amor Si regalo aquí TMi fue la sí Estaba en los sámicos Un disaradero Quien es que te ¿Vara o no? ¿Vara muy tanto? ¡Suscríbete! 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 Quise ser contra todo, no quise ser siempre más Quise ser un soldado para no pelear Quise ser contra todo, no quise pedir perdón Quise ser cursi la voz para no esperar Pero al mundo no sé Pero al mundo no sé Pero al mundo no sé Si le entema la muerte o la soledad Quise ser contra todo, no quise ser siempre más Quise ser contra todo, no quise ser siempre más Se ent percentual Quise ser attaritch El Fearld Laloviria Plus cremos Quise ser anhcause Y O Quise ser La Guardia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!